Segunda parte, queridos amigos, procuraré que sea más corta, pero ya ven ustedes que la información sobre Maestro Ramón es interminable. Pero por lo menos que nos llevemos una idea, no sólo de Ramón Llull en sí, cuanto del cristianismo que estamos explicando, otras formas de ser cristianos. Y que tomemos de él la lección, por ejemplo, esta del mundo seglar, que justamente es el mundo que está viniendo ahora en la Iglesia. Es la hora de los seglares. Pues qué curioso, esta hora de los seglares empezó no en manos clericales, sino en manos laicas, en el siglo XIII. Esto es tan importante que un investigador francés, que ya no escribe ahora, que es Georges Lagarde, escribió cinco volúmenes hace unos años, que tituló La naissance, l'esprit laïc, el nacimiento del mundo laico, del espíritu laico, y justamente nació en el siglo XIII y con Ramón Llull. El mundo laico ha ido progresando desde el siglo XIII hasta hoy, hasta que hoy ya el progreso de lo laico ha emergido a la continente eclesial, y los laicos ya son el lugar de fermentación del mundo nuevo, y los responsables de la evangelización del mundo, mucho más que los clérigos que hacen su misión dentro de la Iglesia, los laicos son la frontera de la Iglesia sobre el mundo. Eso lo intuyó Ramón Llull, y de hecho lo intuyó en un mundo donde era difícil intuirlo, ya que los laicos no significaban prácticamente nada en la Iglesia, y el saber de entonces de la Iglesia era absolutamente clerical. Alguien en la última lección me preguntó una información sobre el cristianismo en el pensamiento helénico, siglo II y III, no sé quién era, pero no me acuerdo, aquí tengo el libro, y si lo quieren recoger, lo recogen. Es un libro, el mejor que existe, hasta ahora, de Jean Danielou, el cardenal Danielou, jesuita, que escribió este libro con toda documentación, se titula Message Evangelique et Culture Hellenistique. Tiene un primer volumen, que es el mensaje evangélico en la cultura judeo-cristiana, que es lo primero. Lo primero que fuimos fue judeo-cristianos. Lo segundo fue heleno-cristianos. Y esta es la documentación, muy densa, por cierto, muy bonita, sobre el mundo helenístico. Aquí está el libro, y si está la interesada, era una señora, lo puede recoger. Sigamos con nuestro Ramón Llull, y ahora ya se trata de concretizar sobre la obra. Digamos que la primera parte se refería a la producción de Maestro Ramón, que fue tan monstruosamente grande, que Menéndez y Pelayo dice que escribió de todo lo posible y de lo imposible, y es verdad. Pero, sin embargo, después de escribir tan polifacéticamente, Ramón Llull centró su atención sobre un núcleo que él tituló El Arte Grande, Ars Magna. A los que conocen a Llull les sonará como la obra magistral. ¿Qué es el Ars Magna de Ramón Llull? Ramón Llull pensó que, fíjense qué cosa más curiosa, que esta dispersión religiosa que presenta él en el libro del gentil, donde no es la ignorancia, dice él, no es la ignorancia lo que hace diversidad de religiones. Se puede saber muchísimo de una religión y que esto sea incompaginable con el saber de otra religión. Digamos, pues, que para Ramón Llull las religiones no difieren por la ignorancia, sino por la ciencia, es muy serio y está muy bien pensado. Que tres ignorantes tengamos diferentes opiniones de algo, es propio, como lo ignoramos, pero que tres especialistas tengan sobre lo mismo diferentes opiniones, esto llama la atención. Y en la religión de que habla Ramón Llull, concretamente, sobre todo la cristiana, judía y musulmana, es curioso que se puede ser profundamente sabios y profundamente creyentes, como el judío, el musulmán y el cristiano, y hacer una exposición magistral de su doctrina y, sin embargo, ser irreconciliables. Excepto el tema religioso ecuménico de hoy. Fíjense, un seglar que inventa el ecumenismo hace setecientos años, cuando justamente hoy todavía tenemos problemas de ecumenismo. ¿Y qué pensó Ramón Llull? Una cosa muy buena. Dijo, sí se puede ser muy sabio en cada religión y ser dispar, es decir, disentir del otro. Se puede. Pero sin duda, en algún lugar, las religiones coinciden. En algún lugar del hombre. Por tanto, los sabios de todas las religiones, que son capaces de tenderse la mano, pueden ser sabios, pero superficiales. Y él llamó a esto una cosa que el maestro Eimerick, un dominico, Nicolás Eimerick, aragonés, en mil trescientos sesenta y algo, cuarenta años después de los cincuenta, después de la muerte de Ramón Llull, sintetizó en un manual de inquisidores y lo sintetizó como una herejía. Estas son las reacciones necesarias, las razones necesarias. Y el maestro Eimerick, el dominico, el doctor en teología, dijo que Ramón Llull era herético en las razones necesarias. Ahora explicaré lo que son. Pero de antemano digo una cosa. Las razones necesarias de Ramón Llull, que los ecumenistas no conocen actualmente, son las razones que manejan los ecumenistas de hoy. Y no lo saben. Así que Ramón Llull descubrió unas razones, en el siglo XIII, que los ecumenistas, sin depender de él, han tardado setecientos años en descubrir y en manejar. Insisto que es un hombre casado y laico. Ramón Llull, convertido, abandonó mujer e hijos, que son estorbos siempre. Y los abandonó de tal manera que la mujer Blanca Picañ, después de unos años, no sé, no me acuerdo la fecha ahora, después de unos años que el maestro Ramón se había convertido y se dedicaba a escribir y a pensar y a viajar, que viajó toda la vida, tenía las fincas descuidadas, maestro Ramón, y los hijos y la mujer. Entonces la mujer, que era de la más tomar doña Blanca, se fue al notario y ante notario inhabilitó a su marido. Y el notario, el documento está, y está publicado ya, está en latín el documento. La obra latina ya la ha publicado el Fantásticos y el testamento, bueno, la inhabilitación notarial que reclama doña Blanca para poder ella administrar las fincas de su marido que no aparece nunca. Y ustedes dirán, hombre, pues valiente, laico, se convirtió y abandona todo. Sí, era indispensable. Indispensable. Los medievales leían la Biblia al pie de la letra. Si alguien quiere venir detrás de mí y no abandona su padre, su madre, su mujer, sus hijos y su hacienda, no puede ser mi discípulo. Pónganlo ustedes en el comentario como quieran. Esto está así. Traducción. Pues si alguien quiere ir detrás de él ha de abandonar mujer, hijos, padre, madre y fincas. Los que no lo hacen es que no le siguen. Ustedes se callan, qué raro. Hoy en día, claro, la traducción no es esta, está claro que no. Además el hebreo es comparativo en esto, ¿no? Dejémoslo. Pero sí los medievales lo hicieron todos, ¿eh? Recuerden a San Francisco de Asís que lo hizo teatralmente. Cuando se cansó de su padre lo llevó delante del obispo y ante el obispo se desnudó y tiró las ropas a su padre que era vendedor y comprador de ropas como ya expliqué. Y dijo sencillamente ante el obispo a partir de ahora diré padre nuestro, padre mío que estás en el cielo. O sea que ya renunció a su padre San Francisco de Asís. Los medievales cuando querían convertirse San Francisco es un convertido lo primero que hacían era abandonar lo que se llamaba el mundo el mundo laico en el cual vivían. Por tanto la conversión no se consideraba sincera y total hasta que uno no decidía abandonar absolutamente todo lo que tenía hasta la mujer y los hijos. Así que no hay que maravillarse de que Ramón Llull un laico un seglar hiciera lo que hacían todos. Me gusta contar aquí el ejemplo de San Alejo que cuento siempre que es el más sonado de toda la Edad Media porque es monstruoso. San Alejo se casó y la noche de bodas antes de tocar a su mujer emprendió camino de cruzada y se fue a Tierra Santa. Se convirtió. La boda le convirtió para hablar conversión entre comillas medieval. El hombre pensó que una vez casado le sonaría a él lo de quién sabe qué sermón le echó el cura que esto es muy importante. Claro. Claro. San Atanasio nos cuenta que San Antonio el gran abad de la Tebaida se convirtió así. Fue un día a la iglesia y el cura nos dio otra ocurrencia que decir el que no abandona a su padre y su madre y Antonio dijo esto es para mí. Sus padres habían muerto tenía una hermana pequeña la colocó en unas monjas unas monjas en el siglo tercero final del tercero San Antonio es un señor que vive desde el 256 al 356 al 356 tampoco me equivoco tan fácil de recordar cien años y dicen que algunos más y todo debajo de una palmera en el desierto es decir que si quiere vivir cien años hay que vivir debajo de una palmera en el desierto la Tebaida que debe tener todo aquello de Egipto tiene ambiente tan agradable y se vive más tiempo bueno pues esta predicación es importante porque San Francisco se recordarán se convirtió en Asís en Asís soy yo una vez el obispo de Asís que estaba diciendo esto y San Francisco que era un casquibanillo un muchacho se convirtió es posible que San Alejo en la boda el cura tuviera la mala ocurrencia de citar un texto de estos terribles del evangelio y el hombre pues sin decir nada a la mujer casado la deja y se va a la cruzada un santo es San Alejo estuvo en la cruzada unos años bastantes y al fin vino tan menguado que volvió a su tierra era francés San Alejo volvió a su tierra se presentó en su casa de mendigo y le dieron de comer pero cuando llegó de la noche pidió que le dejaran alojarse debajo de la escalera de la casa y le dejaron en su casa estaban sus padres su mujer no le conocieron y vivió 18 años debajo de la escalera mendigando en su propia casa porque al final murió dejó un billetito diciendo quién era nadie la había reconocido está claro que apenas murió lo hicieron santo lo curioso es que lo curioso es que la mujer no es santa y además curiosamente San Alejo ha durado hasta nosotros su memoria es duradera y de la mujer no sabemos nada es decir que él tenía razón al abandonar a la mujer se emprende un camino de inmortalidad ven como es peligroso predicar de según qué temas sobre todo en una boda sobre todo en una boda pero sí que es importante recordar esto porque ven como suena la edad media hoy no entendemos además hoy es que cualquier sacerdote normal prohibiría esta acción tú te has casado y te vas no te puedes ir y en la edad media cualquier cura aconsejaría a San Alejo lo que hizo sí, sí, hombre qué bien tú eres un santo si te vas ven qué formas de cristianismo evolucionan las cosas bueno pues Ramón Llull convertido después de la quinta andanada de Cristo sangrante convertido lo que hizo fue abandonar a la mujer y los hijos para dedicarse a su cruzada especial y así tuvo tiempo de viajar viajó toda la vida toda Europa la conocía perfectamente llegó hasta Chipre y el norte de África Túnez y Bujía lo recorrió todo y una leyenda le hace llegar hasta Armenia hasta la Rusia actual no parece demostrable bueno, no es demostrable es legendario pero ciertamente que por todos los caminos de Europa y por todos los caminos del mar viajó incansablemente Ramón Llull tan incansablemente que cuando murió en 1316 alrededor de la fiesta de San Pedro es decir, en junio ahora cumplirá años en 1316 venía en una nave genovesa hacia Mallorca y murió en la bahía es decir, que murió viajando a los 80 calculen 84 o 5 años murió viajando y llegó a Mallorca ya lo digo y después seguiré con la obra llegó a Mallorca parece que ya muerto digo parece pero ciertamente llegó a Mallorca ya en una aureola de admiración porque apenas llegó muerto o muriendo en el instante lo llevaron a San Francisco a la basílica y al monasterio al claustro tan hermoso de aquella época de San Francisco y lo enterraron en la iglesia si ustedes van a la iglesia de San Francisco de Palma entran a su presbiterio y a la izquierda tiene la tumba Ramón Llull justamente con un mausoleo muy bonito del 15 ya finales del 14 gótico muy bonito y ahí está enterrado lo que queda de él porque con tantos análisis se han llevado a la mitad de las cosas pero si está el cráneo por lo menos y la osamenta y se ve lo gigantesco que era el hombre no les debe llamar la atención sobre todo no les debe desviar la atención el hecho de que lo acogieron los franciscanos y lo enterraran en un sepulcro en su iglesia esto hace pensar a mucha gente que Ramón Llull era franciscano tenga cuidado nunca fue franciscano Ramón Llull nunca ni fue religioso nunca fue un seglar toda la vida un seglar con la mujer y los hijos aparcados pero seglar es posible que al final de su vida se acercara por lo menos simpáticamente sentimentalmente hacia los franciscanos es posible y que los franciscanos acogieran su obra y su persona como un allegado a la orden hasta se dice actualmente que quizá incluso llegó a ser terciario franciscano terciario son seglares los terciarios adosados a los privilegios de la orden esto no se puede demostrar pero si llegó a ser terciario pues llegó a ser a última hora esto explicaría que lo enterraran en San Francisco de hecho los franciscanos acogieron ya en vida de San Francisco la obra de Ramón Llull el general Gaufredi estando en Marsella mandó una circular a todos los conventos franciscanos del sur de Francia y de toda Italia diciendo que verá muy bien el general de los franciscanos que acojan en sus conventos y alimenten y acojan para dormir a maestro Ramón de Mallorca esto quiere decir que había una simpatía entre los franciscanos de Ramón Llull una simpatía que podía venir de la corte de Mallorca la corte de Mallorca está invadida de franciscanismo todos los monarcas mallorquines son franciscanos tercera orden y esto les viene nada menos que de la abuela la mujer una de las mujeres de Jaime primero era Yolanda de Hungría violante la llaman los catalanes Yolanda Yolanda se casó Jaime primero con Yolanda y sus hijos los que reinaron después son de Yolanda esta Yolanda era hermana bueno era hija de Andrés de Hungría y una de las hijas de Andrés de Hungría la hermana de Yolanda se llamaba Isabel de Hungría una franciscana inmortal una franciscana inmortal Santa Isabel de Hungría pues Santa Isabel de Hungría era cuñada de Jaime primero y era tía del rey de Mallorca Jaime segundo está claro que por ese lado por el lado de la madre o de la mujer de Jaime primero llegó a los hijos un franciscanismo tremendo porque el hijo mayor de Jaime segundo que hubiese sido Jaime tercero se hizo franciscano siendo príncipe heredero lo mismo hizo por ejemplo San Luis de Francia no San Luis Luis no no sino San Luis de Francia fue arzobispo de Marsella que era un sobrino de Jaime de Mallorca también se hizo franciscano fue arzobispo de Marsella y murió rápidamente también se hizo franciscano el hijo mayor de Pedro segundo de Aragón que era que era hermano del rey de Mallorca y era el padre de Jaime segundo de Aragón que no es el segundo de Mallorca y ese Jaime segundo de Aragón tenía un hermano que también se llamó Jaime curiosamente pues llamaron al segundo también Jaime después que el otro del primer se hizo franciscano también y luego en la corte de Mallorca los hijos de Jaime segundo bueno unos hijos se hizo franciscano pero después tenía una hija que era Sancha que se casó con Roberto segundo de Anjú y que fundó el monasterio de Santa Clara de Nápoles famosismo es un monasterio monumental hermosísimo lo fundó Sancha de Mallorca por devoción a Santa Clara que es franciscano como ustedes saben bueno así se podía extender las cortes de Nápoles las cortes de Aragón las de Mallorca las de Sicilia después de 1282 son las vísperas sicilianas cuando Fadrique III un nieto de Jaime I conquista la isla y se se establecen los aragoneses en Sicilia contra los angevinos contra los de Anjú siendo así que los anjú eran también todos amigos de los franciscanos ven que red hay bueno pues todo eso lo aprovechó Ramón Llull para correr sus obras y para ser acogido en monasterios franciscanos con lo cual sucedía que podía escribir en los monasterios escribían los barcos por donde viajaba escribía a lomos de sus caballos o de sus mulas cuando se las prestaban constantemente así que no es no es extraño que escribiera tanto y de tantas cosas lo esencial de lo que escribió Ramón Llull es la obra arte magna la obra igmund Chase Gracias.